Miren, ya todos nosotros sabemos aquí que Jan Alain Rodríguez evidentemente tiene un problema, un problema mental. Porque si ustedes se fijan, de todos los acusados del gobierno pasado que han estado en proceso judicial, Jan Alain Rodríguez es el que siempre hace las declaraciones que no debería hacer, o las acciones que no debería hacer. Recuerden ustedes que Jan Alain Rodríguez cabildió el asunto de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU para que se pronunciara en el caso. Eso fue un error. También fue Jan Alain Rodríguez que cuando, por medio de negociaciones de sus jefes, de sus socios, por medio de esas negociaciones, lo mandaron para su casa. ¿Y qué es lo primero que hace? Abre un canal de YouTube para victimizarse. Otro grave error. Y ahora, las declaraciones que da. Yo, de forma voluntaria, muy preocupado por lo que pasa en las cárceles dominicanas, yo me ofrezco a ayudar sin cobrar un chele, sin fines de lucro, solamente porque hay que pensar que los que están allí son seres humanos, e incluso muchos de ellos tienen penas, son presos preventivos. Imagínense ustedes, señores. Declaraciones que lo único que le hacen es daño a él, es daño a él. Y yo digo, ustedes se fijan en Donald Guerrero, el hermano del presidente Alexis Medina, que ese tiene un problemón también grande, tan grande como el de Jan Alain. Peralta, cuando estuvo allí, todas esas personas no daban declaraciones. No daban declaraciones. ¿Por qué? Porque ellos saben, ellos saben que se está negociando, como se ha negociado todo en la historia, de la historia moderna democrática en la República Dominicana. Aquí nunca se ha dado un ejemplo ejemplar con ninguno de los políticos corruptos que han salido de los gobiernos. Porque siempre hay forma de negociar, y ellos lo saben. Pero ya, pero obviamente, tienen que ceder. ¿Qué tienen que ceder? Bueno, el bulto. ¿Qué tienen que hacer las autoridades? Tenemos que hacer un bulto, hay que... Diez meses de prisión preventiva, de impedimento de salida, o prisión domiciliaria. Y estamos en eso, trabajando eso es un bulto, señores. En lo que se negocia por detrás. Y esas personas asumen eso. Se quedan ahí, cumpliendo su prisión domiciliaria, sin hablar mucho, bajo perfil. Pero Jan Alain, no. Este tipo, no. Él quiere salir así ya. Y no solamente parece que quiere salir de aquí. Él quiere como que le pidamos perdón. Haciendo ese tipo de declaraciones y dañando las negociaciones que están haciendo a favor de él. Porque él tiene a su jefe negociando. Por él. Digo, por los dos, obviamente. Para que él no hable. Y este tipo, miren. Miren lo que pasa con este tipo de declaraciones. Dijo, Doña Miriam. Permítame ayudarla. Usted que ha sido tan inecta ahí. En eso tiene razón. ¿Y qué pasó al otro día? Al otro día se declara culpable, señores. José, Lisandro José Macarrulla. El hijo de Lisandro Macarrulla. ¿Qué significa eso? Que se embromó Jan Alain Rodríguez. Porque los Macarrulla eran el salvoconducto. Era lo que reguardaba a Jan Alain. Era lo que se estaba negociando. Y este señor sale con esto. Sabiendo que el presidente tiene ese problemón de la victoria. Que todo el tema ha salido nuevamente. Y este señor sale con eso. Entonces, al otro día, bueno. Macarrulla seguramente ya encojonado. Se siente presionado. Jan Alain viene y dice esto. Dice, no. Lo que hemos negociado. Vamos a tirarlo ya. Había muchas opciones en la mesa. Con el caso de Macarrulla. Muchas salidas. Y la última salida que había era esa. De que el hijo se declarara culpable. Porque ustedes recuerdan que Macarrulla tiene. Va a... Tiene... Pues... ¿Qué? Desde que salió el escándalo del expediente. Dando media tour y diciendo. Defendiendo la honestidad de su familia. La honestidad de su hijo. Y que no tiene... Que ahí no hubo nada ilícito. Y ahora el hijo se declara culpable. Y eso lo detonó. Esas declaraciones de Jan Alain. Pero vamos a recordar. ¿Quién era Jan Alain? Que fue un error. De Danilo Medina. Danilo Medina necesitaba una persona. Que estuviera dispuesta a hacer lo que... Lo que Brito. Ex procurador de la república. Francisco Domínguez Brito. No quiso hacer. Prestarse para el juego. Del asunto del Odebrecht. Cuando metieron preso a... Algunos de ellos. Se metieron preso entre ellos. Para hacer un bulto y todo eso. Francisco Domínguez Brito. Le dijo al presidente. Espérate. Para eso yo no me presto. Ya yo me presté para el juego. De hacer el bulto con... Feli Bautista. Que de hecho... Lo hizo bastante bien. Francisco Domínguez Brito. Habría que darle un premio a mejor actor. De verdad. Uf. Genial eso. Genial esa actuación de Francisco Domínguez Brito. Y si hay alguna persona que creyó que él estaba actuando con sinceridad. Lamento decirle que una persona que hubiese actuado con sinceridad en contra de Feli Bautista y no logra nada estando en su gobierno. Bueno, él renuncia a ese partido porque Feli Bautista es compañero de ese partido. Yo renuncio a mi partido. Digo, señores, pero... Es un corrupto. Es un ladrón. ¿Cómo lo vamos a aceptar en nuestro partido? Hay que expulsarlo. Ah, ¿no lo quieren expulsar? Pues yo me salgo. Eso es una persona seria. Ahí no hay que buscarle vuelta. Es una persona seria. Yo no puedo compartir la organización con una persona que yo estoy totalmente convencido. que es un corrupto, un ladrón, que va en contra de mis principios. Pero nada, todo eso fue un juego. Un bulto. Y entonces Danilo Medina quería abusar. Oye, jugaste muy bien esa carta. Lo hiciste muy bien. Juega a mi esta ahora, la de Odebrecht. Y él dijo que no. Entonces Danilo, ¿qué hizo? Agarró y buscó a quién. A un muchacho. Con ganas de ser. Lo puso en ese puesto de poder. Solamente para que hiciera lo que, lo que él le dijera que quisiera. Tírate por aquí. Bueno, tírate por acá. Dale aquí. Persígueme esta mujer. Persíguela. Ah, que tú quieres ser presidente. Bueno, dale. Dale, dale. Tírate el ruedo ahí. Y ponte. A ver cómo te recibe la gente. Recuerden ustedes que Jan Alain, en un momento, o sea, no ocultaba prácticamente las aspiraciones presidenciales que tenía. ¿Por qué? Porque en ese momento Danilo Medina, recuerden ustedes, que estaba intentando reelegirse nuevamente. Estaba intentando buscar una reforma constitucional que le permitiera nuevamente reelegirse. pero tenía su plan de, bueno, si esto no se me da, entonces déjame ver las personas más, de más confianza. ¿Ah? Las personas que me van a obedecer en todo momento a ver si no se me da lo de la relación, pues que sea uno de ellos, que sea el candidato, que yo pueda manipular a mi antojo. Y ustedes recuerdan los que se apuntaron en esa lista. Y uno de los que se iba a apuntar en esa lista era Jan Alain Rodríguez. Jan Alain Rodríguez, increíblemente. Jan Alain Rodríguez buscó asesora presidencial y todo. Al final, obviamente, no pasó a la lista corta porque el presidente de la República se dio cuenta de, imagínense, tremendo rechazo que tenía la opinión pública sobre Jan Alain Rodríguez y no lo metió ahí, en la última lista, donde entonces metió casi a último momento a Gonzalo Castillo. De ahí viene este elemento. Jan Alain Rodríguez. que entonces es protagonista de esta trama de la cárcel de la Victoria de las Parras. ¿Con quién? Con Lisandro Macarrulla, uno de los empresarios más influyentes de la República Dominicana. Un empresario que, en los tiempos de Leónel Fernández, era la conexión política de la familia Bichini con el poder en el Estado. Con, en ese momento, el PLD y Leónel Fernández que hizo muy buenos negocios, que le fue muy bien y que luego, estando el PLD en el gobierno, de repente se mete a activista político con el PRM y empieza la campaña del cambio. Empieza la campaña de el PLD son unos ladrones que hay que sacarlo. Uf, el PLD tanto beneficio le dio a Macarrulla, ¿no? Tanto beneficio que fue en el gobierno del PLD, en el gobierno de Danilo Medina que hizo el negocio por lo que hoy ya su hijo se declara culpable. O sea, ¿ustedes me están entendiendo? El personaje que es Macarrulla también. Empresario se mete a político ya declarado de la oposición pero al mismo tiempo le paga un soborno a un funcionario del gobierno. Este funcionario obviamente dijo bingo este es el soborno menos detectable que yo puedo tener porque el único peligro el peligro que yo puedo tener es si hay un cambio de gobierno pero si hay un cambio de gobierno estoy negociando con ese futuro gobierno que representaba Macarrulla en ese momento. Eso era una carta segura para Jan Alain deslumbrarse y y hacer sus negocios sin ningún temor e increíblemente gana el PRM y yo te voy a decir algo o sea estos tipos apuestan a que el pueblo dominicano está totalmente dormido porque vamos a pensar en en la lógica de los mafiosos señor usted acaba de hacer un negocio ilícito con el gobierno que está saliente y usted está con el gobierno entrante y como es posible que usted pide que le den la administración de la presidencia para estar en primera fila allí y cuando usted llega con un gobierno que hizo una promesa de campaña meter a los corruptos presos y los protagonistas de eso eran Jan Alain uno de los protagonistas entiendo porque mantente bajo perfil no no pidas un ministerio para tú dirigirlo si ese proceso de Jan Alain ese bulto se tenía que hacer porque era una promesa de campaña recuerden ustedes que inmediatamente ganó el PRM pasaron dos tres meses cuatro meses y la gente que lo apoyó al PRM incluso participación ciudadana obviamente de los que no habían nombrado aún empezaron a advertir al presidente de la república pero usted ganó con una promesa de campaña que iban a meter a esta gente presa y recuerden el lema que empezaron a distribuir entre los circuitos mediáticos de participación ciudadana entre algunos comunicadores de reputación en la opinión pública como lo queremos presos si en enero no hay un preso aquí vamos a hacer marcha recuerden eso todo eso presionó un poco a Luis Abinader para que accionara y metiera preso a esa gente lo mandara a a juicio o a conocer el juicio entonces ¿con qué lógica trabaja esta gente? con la lógica de que el pueblo dominicano está dormido el pueblo dominicano no va perdió la capacidad de de asombro y se dan el lujo de hacer cosas como esa de macarrulla cansarse de decir en todos los medios que ustedes van a ver la justicia miren nosotros hicimos todo legal nosotros y entonces el hijo se declara culpable ¿y qué va a decir macarrulla ahora? nada señores nada va a decir nada porque esa negociación que hizo el ministerio público con el hijo de macarrulla es parte de solucionar el problema macarrulla totalmente ese muchacho no va a pagar cárcel 20 millones de pesos ¿qué son 20 millones de pesos? eso no es nada es un mar menor o sea pero si 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 yo te aseguro que 20 millones de pesos si lo hubiesen sabido desde un principio dan 40 millones de pesos para que ya no sé entonces el pueblo dominicano tiene aún Luis Abinader con una tasa de aceptación increíble para lo que ha hecho este gobierno la corrupción en este país señores debe sorprendernos debe sorprendernos sorprendemos no podemos tomar eso a la ligera no podemos quedarnos en los memes porque mientras nosotros nos quedamos en los memes es dinero de nuestro bolsillo que esos tipos se nos están robando que utilizan para darse la gran vida para que sus hijos tengan los mejores colegios del país y no es que lo mandan fuera a estudiar mientras nosotros tenemos que estar mandando con el corazón en la mano a nuestros hijos a escuelas públicas o a escuelas privadas de de dudosa profesionalidad el pueblo dominicano se merece disfrutar del dinero que nosotros producimos nosotros somos uno de los de los pueblos más trabajadores que hay en el mundo y eso lo comprueba la diáspora dominicana eso te lo puede comprobar un español eso te lo puede comprobar un gringo te lo puede comprobar un italiano cuando te habla de la capacidad del trabajo del dominicano coño nosotros nosotros merecemos mejor suerte y yo entiendo yo puedo entender que una persona que se esté beneficiando del estado pueda defender la gestión de esta gente pero que lo defienda pero que sea honesto estoy defendiendo mis intereses mis intereses y que reconozca que este gobierno es más de lo mismo pero no estoy diciendo ni peor es más más de lo mismo sigue sigue la evolución de lo que han venido siendo todos estos gobiernos y están haciendo lo que le toca hacer superar a los otros bueno eso es lo que le toca hacer y a los que vendrán de esta misma cosecha lo harán lo mismo tomar un turno para seguir la evolución de la corrupción y no y no no veo no veo esperanza en el camino en este país y usted dirá no pero maracayo la esperanza es buena no la esperanza no es buena y mucho menos en estos temas políticos no hay esperanza aquí con ninguno de esos tipos que están ahí y en el momento que usted se convenza de que no hay esperanza entonces ahí ahí habrá una apertura para algo nuevo para una solución pero pero mientras seguimos sigamos diciendo que sí que hay esperanza que mira por ejemplo no todos son malos en el PLD por ejemplo mira a a este joven el hijo de el hijo de el hijo de Felucho chacho brillante que estoy en Harvard ese muchacho representa una esperanza pero coño una esperanza en qué una esperanza en el mismo sistema no no hay esperanza allí surgen partidos nuevos como opción democrática muchachos José Horacio Rodríguez gana una diputación con el esfuerzo con las ideas nuevas vamos sin la contaminación del sistema que no tiene jodido en este país y logra ganar una diputación y ser uno de los más votados y qué hacen ahora se alían con el sistema hacen un pacto con Leonel Fernández y y quieren que uno tenga esperanza en ellos y se venden como nosotros sí nosotros nosotros somos la oportunidad no hay forma como dijo el difunto aquel no puedes o sea el difunto mintió cuando dijo pasé por el lodo y no me enlodé si se enlodó no hay forma de tú pactar con Leonel Fernández y no enlodarte en el momento que estás haciendo esa firma ya está sucio esta es la quinta pata y no enlodarte y no enlodarte